Hola amigos de OCX, sean todos bienvenidos a este nuevo video donde les presentamos un Alienware 15 R4, cuyos componentes principales son un i7-8750H y una GTX-1060 de 6 GB. Este equipo presenta altas temperaturas en el CPU, por lo que haremos un crossover con el Tio Razor, quien se encargará de hacer el Teardown lo más profesionalmente posible, dando tips del desarmado junto a otros consejos en el camino, así que no se lo pierdan. Este procedimiento se dividirá en dos partes, siendo la primera la presentación del equipo y su desarme, la segunda será el armado y pruebas post aplicación de metal líquido. Comenzaremos ejecutando algunos benchmarks, como el del CPU-Z y WD Prime en modo 1024M para tener referencia de las temperaturas bajo estrés. Podemos apreciar temperaturas muy dispersas entre los núcleos, lo que ya es un problema importante, porque el núcleo más frío oscila entre 77 y 79 grados celsius y el más caliente lo hace entre 95 y 97 grados celsius, lo que resulta en un delta de 18 grados celsius, demasiado. Tener en cuenta que el notebook fue configurado en modo alto rendimiento, junto con sus ventiladores a toda velocidad, es decir al 100%. También estamos usando una base para mitigar aún más las altas temperaturas. Este equipo, la movida es que tiene dos tapas, o sea tiene una tapa arriba y tiene acá atrás, que tiene un pequeño cierre. Entonces lo primero que hago en este equipo es abrir atrás. Tienes que elegir el que corresponda y no rodar, ni el pleno, ni el destomía, ni el destomía, ni el destomé, ni el destomía, ni el destomía, ni el destomía. Sigo, ya está. La tapa. Ok, igual lo importante es mantener el mismo orden, los pernos siempre agrupándolos. Porque alguien guarda dentro, los pernos le ponen una letra y le ponen un código. Te avisa. Tú trabajas en persona. El manual de servicio de esta maquina es lo mismo, te dice que hacer. Y bueno, los gringos le llaman teardown. O poner por separado. Entonces acá, ya empieza a soltar. Ahí salió. Te fijas, eso tiene, mira, esos cositos de acá son súper fáciles que se quiebre. Es muy fácil. Están ahí, como súper delicados. Le sacamos la base. Entonces al sacar esa parte de la base, nosotros podemos sacar acá atrás. Estas máquinas se sacan siempre atrás. Tienen unos ganchos ahí. Se los ponen un poco ahí. Y se saca así. Y con esta otra parte. Y después uno comienza con el... Con lo siguiente. Antes de trabajar estas máquinas, la idea es desconectar la batería. Pero, nosotros vamos a hacer masquillos y vamos a hacer primero... Vamos a cerrar con mucho cuidado... El disco duro. Por una razón sencilla. No llego tan fácil... Donde está... No llego tan fácil donde está el cable de la batería que este cable está aquí. Entonces tú vas a hacer cualquier cosa de las que sacar ese cable. Te voy a agrupar lo del disco duro. Lo voy a dejar con un disco aparte para cortarlo. Lo primero que hago, saco el disco y dejo las pernas con el disco. Ahí me voy a cortarlo. Entonces después sacamos este cable con mucho cuidado. Ahí salió batería. Y después empezamos a trabajar todos los que son las pernas. Acá tienen las pernas que tienen que ver con la luz. Aquí yo le di el láser porque es una presión única. Entonces si te pasas mucho, puedes dañar la luz. Por ejemplo acá, esto tiene acá dentro del circuito, tiene este cosito que está aquí que es la luz. Esta es una luz con un sistema óptico, así como un RGB láser. Ahora se lo reciña más allá. Y necesito... Con esto que está listo. Este es el Tron. Voy a sacar el emisor del Tron. No le diré a sacarlo porque se supone que si tú lo sacas tendría que sacar la barratera. Aún sacó el Tron casi completo. Entonces acá sacas el Wi-Fi. El que no te deja sacar como la parte de arriba. Y ahí recién se supone la placa. ¿Ves? Entonces si te fijas yo no toqué... Si lo apuntas yo no toqué el Tron. Este es el que tira la luz. No hay que tocarlo. Porque si tú toca esto o lo desarmas... Deja de emitir el... Entonces tiene como una presión única. No hay que tocarlo. Entonces acá tengo la BIOS. La pila. Tengo la placa. La placa no es necesaria para hacer lo que vamos a hacer. Desmontar la estera. Lo que sí vamos a hacer... Vamos a sacar de la refrigeración. Para poder trabajar mejor. Eso es lo que vamos a hacer de la refrigeración. Este es el otro del Grower. Vamos a ver con qué nos vamos a encontrar. En este caso... No vamos a usar ni PH0 ni... O sea ni PH0. Un paleta. ¿Y por qué vamos a usar un paleta? Porque el Cruz muele... Muele todo... Estos termines también. Muele. Entonces la técnica es... Para usar... En vez de Cruz. Paleta. Solo en este caso. Y los pernos... Se pueden... No están hechos como para sacarlos... Dos más veces. Que tienen una... Una tolerancia, sí. No, sí. Son muy delicados. O sea como uno los pueden... No es una máquina muy... Servicial, digamos. O sea... ¿Sabes qué notebook... Me gustaría tener después? Es que uno... Se dedicara a esto. Sí. Un Siger. El Siger es bueno. El Clio también. Son los mejores equipos... A mi gusto... De... De los reemplazos... Pero tienen... Esa segunda tapa... Tienen como... Una tapa... Por un par de pernos... Y aquí lo tenía acceso a todo. Claro, porque ellos saben... Que la gente le va a meter mano. O sea... Está hecho por entusiastas. Porque... O el clock... ¿Cachai? Que entusiastas. Aquí vamos a sacar con cuidado. Porque... Acá se ve que hicieron un trabajo con HUDs. Se ve que le... Cambiaron los podos originales. Ya. Pero... Me acaba de pasar un detalle que... Hace tiempo que no me acordaba. Que esta placa hay que levantarla... Porque tiene por abajo... O el conector de los cubos. Entonces... También es una trampa... Para el que esta viendo el equipo... Si no sigue esa como directriz... De sacar... La placa entera. Entonces... En este momento... Lo que vamos a tener que hacer... Es... Desmontar completa la placa... Para poder llegar... A este punto de acceso. Voy a dejar los pernos de la placa... Acá... En el mar. Vamos a sacarlo en orden... Me queda de acá sacar el audio... Este es palgante... Es super fácil... Que se rompa... Se cubriendo que los audios son delicados... Me queda del toque... Estaba aquí... Abajo no se ven muestras de polvo... No se ve tan afectado... Un poquito tiene el rato... Me queda muy fuerte... Entonces... Nosotros ahora vamos a trabajar... Porque... Gracias. 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 de tanto a los dais como a los disipadores, porque esta pasta se esparce de una forma muy diferente a las pastas convencionales de polímeros, como la Kryonaut, la Master Gel, la Arctic Silver, la Arctic Mx2, hasta esas basuras de la Z3, Z5, es que tienen una conductividad térmica cuestionable, entonces no sé. Es demasiado cuestionable, yo no las uso. Gracias por ver el video.